Ahorrar mucho. Ya no va a vivir el presidente en Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque Chapultepec y se van a convertir en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. No van a haber tantas oficinas públicas. ¿Saben qué sucede? Es fácil de comprender todo lo que se recauda en el gobierno, todo lo que ingresa, lo que significan los impuestos de los ciudadanos, todo se lo consume el mismo gobierno porque se pagan sueldos elevadísimos, hay una burocracia dorada, hay mucho gasto superfluo, muchos lucos, oficinas en todos lados. Por ejemplo, hay un programa que se llama ProMéxico. Tiene 47 oficinas en 47 ciudades del mundo. ¿Quiénes están ahí ocupando esos cargos? ¿Quiénes están en esas oficinas? Puros recomendados. Ya no van a haber esas oficinas que, según esto, son para promover a México en el extranjero. Ustedes han visto aquí en Chihuahua una oficina de pro-Alemania, pro-Japón, pro-Francia, nada que hacen los gobiernos extranjeros. Promueven su desarrollo, promueven el turismo, sus actividades culturales a través de las embajadas, de los consulados. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a cerrar todas esas oficinas y vamos a apoyar las embajadas y los consulados que tiene México en el extranjero. Y lo mismo al interior del país. Aquí en Chihuahua hay como 60 o 70 delegaciones de el gobierno federal, que la delegación del Issste, que la delegación del Seguro, que la delegación de Salud, que la delegación de Agricultura, que la delegación de Economía, etcétera, 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 etcétera. Ya no van a haber todas esas delegaciones. Porque, ¿para qué son tantas delegaciones? Cuando pierde un político, le va mal en Chiapas, no gana y lo mandan de delegado del Issste a Chihuahua como premio. Ya se acabó todo eso. Vamos a respetar a los trabajadores de base, a los trabajadores sindicalizados, pero los de arriba, para afuera. Necesitamos ahorrar. Solo va a haber un delegado del gobierno federal en Chihuahua. Va a ser el delegado Juan Carlos Loera de La Rosa. Y así se va a ahorrar mucho. No es que en cada secretaría una oficina de prensa. No. Solo una oficina de prensa, todo el gobierno. No es que en cada secretaría una oficina de asuntos jurídicos. No. Solo la consejería jurídica del gobierno federal. No es que en cada secretaría una oficialía mayor. No. Una oficialía mayor. En la Secretaría de Hacienda, que se va a encargar de las compras, que se van a hacer de manera consolidada, consolidada para ahorrar, para que no se roben el dinero en las compras que tiene que hacer el gobierno. Vamos.